Música La izquierda está completamente atomizada, estamos atomizados en 20.000 grupos, trabajamos en función de fuerzas sociales, pero no les damos un contenido de carácter político y menos un programa que nos necesita a nosotros. Todos unidos enfrentar las distintas formas de lucha, entre ellas la lucha electoral, que es una forma de lucha más. Y es el dilema que tenemos. Entonces a nosotros los más viejos no nos queda más que tratar de hablar con toda la gente y explicar un poco los fenómenos. Y lo que hemos vivido nosotros los más viejos en España es que la lucha es una lucha larga, que viene muchos años, y muchos años que tampoco los muchachos no crean que ellos descubrieron la pólvora porque no es así. La lucha es una cuestión consecuente de muchos años que va como una lucha, como una carrera de póstamos. Vamos pasando el palito unos con otros para tratar de conseguir lo que necesitamos es hacer posible, una patria más justa y que se arrancarse todo. Y ese es el dilema. Entonces, yo era un militante en los años 60 del barrio Estación Central. En esos tiempos existían los partidos tradicionales, partidos socialistas, partidos comunistas. El MAPU y la izquierda cristiana no existían porque eso fueron parte de la nueva casa cristiana que se extinguió. Creaba la Unión Popular para conformarse con los partidos de izquierda. El Partido Socialista emerge con la juventud de la Universidad de Concepción, precisamente la juventud del Partido Socialista. Quiere ir más adelante y conforme el mismo, el movimiento de izquierda revolucionario. Por lo tanto, las vertientes de a dónde vienen las distintas corrientes son bien definidas. Si las miramos desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista internacional nosotros tenemos, antiguamente se llamaba las internacionales, gracias. Las internacionales, ¿se acuerdan? Estaba la primera internacional, que era la internacional, la primera que creó Marx, que la internacional socialdemócrata. Después se dividieron, salió la segunda internacional. La segunda internacional, viene siendo la internacional del Partido Comunista, de los comunistas. Después viene una tercera internacional, que es cuando... 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 Cuando Stalingo pelea con... Pelea con Trotsky. Trotsky fue el... El creador del ejército... Del ejército rojo, ni más ni menos. O sea, mirando en jerarquía, era parte de los tres hombres que mandaba a Trotsky. Bueno, pelearon por cuestiones ideológicas. Bueno, pelearon por cuestiones ideológicas. Terminó siendo... Terminó rascando porque iban a matar. Se fue a México. México empezó a crear lo que se llamó la Cuasta Internacional. Que es la Internacional Trotskista que se llama. Por el seguimiento que hacen a Trotsky. Y por otro lado, está la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica por más de dos mil años siempre ha tenido una influencia muy... Muy grande dentro de los distintos tipos de sociedades que se han creado. La Iglesia Católica es la única sociedad de hombres que ha sido capaz de adaptarse a todas las situaciones que ha dado la historia. Cuando existía el esclavismo y los reyes monarcas, ella era parte de eso. Después, cuando existió el feudalismo, ella era parte de eso. Después, cuando surge la revolución, la primera revolución y la primera república, ella era parte de eso. Así que la Iglesia Católica tiene huesitos en todas las canastas. Esa es la verdad de las cosas. Tiene huesitos en todas las canastas. Así que la... Se conformó después, más tarde, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con Pío XII. Se empezó a conformar ya prácticamente en un ente político, que ya tenía argumentos políticos. Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, le tuvo una participación muy activa. Porque estuvo ayudando a los nazis, porque estuvo ayudando hasta el año 44. Hasta el año 44, Pío XII se encargó incluso de sacar a la mayoría de las nazis, sacar los víos y traerlos para acá, para Latinoamérica. Desde entonces empezaron a tener injerencia en política, a actuar abiertamente en Alemania, en la División de Alemania. Y ahí se empieza a conformar el primer Partido Demócrata Cristiano potente, hueso, grosso, como dicen los centros americanos. Y esos conforman una internacional que se llama la Internacional Demócrata Cristiana. Entonces cuando nosotros analicemos nuestra situación aquí en Chile, no podemos analizar, no, porque el Partido Socialista está por aquí, porque los demócrata cristianos por allá. No, hay que ver, como dicen los, como dicen la gente, quién pone la plata para que hagan los bonitos aquí. Entonces la lucha ha estado dada aquí desde el tiempo de la contemplación. En una lucha entre la Internacional Demócrata Cristiana y la Internacional Socialdemócrata. Por un lado, y en ese lado, y aquí ocurre un problema aquí en Chile muy subgénero. Es el único país en el mundo en donde la democracia cristiana y la demócrata cristiana son católicos observantes, y gente generalmente muy conservadora en su forma de rezar. Está metida en la izquierda aquí. Está metida en la izquierda. Entonces por eso los partidos, los partidos de la Internacional Demócrata Cristiana, de Europa, no querían ayudar a los demócratas cristianos en México, y los quieren hacer cambiar y están tratando, o están logrando, de sacar a los demócratas cristianos del centro y llevárselos para la derecha. Porque es su presidencia original, que ellos son conservadores y católicos. Observantes. Entonces ahí ahora podemos empezar a darnos cuenta en el lío que estamos metidos. Fuera de eso, tenemos otro problema, que es el problema del imperialismo. El imperialismo no tiene nada que ver con las internacionales políticas. Ni con los socialdemócratas, ni con los socialcristianos, ni con la Iglesia, porque tampoco pertenece a la Iglesia Católica. Porque en los años del rey Enrique VIII, porque al rey no lo dejaron casarse, el papa no lo dejó casarse con una mujer, porque no le daba hijos, vino y le costó la cabeza. Y después quería con la hermana, y con la hermana no querían darle la bula para que se casara. Entonces dijo, yo soy el jefe de la Iglesia, por lo tanto la Iglesia en Inglaterra me pertenece. Y desde entonces la Iglesia Anglicana no pertenece a la Iglesia Católica, sino que su único jefe es el rey. Y por eso tenemos nosotros aquí anglicanos que andan, que no son católicos, son de la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Inglesa, y responden al rey de Inglaterra. Fíjense en las cosas que nosotros, que se nos pasan por altos, y a veces estamos en Babilonia y no sabemos cuándo nos están metiendo el dedo en la obra. Bueno, entonces, yendo hacia Estados Unidos, Estados Unidos, él manejaba cuando se hizo, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, se hizo una reunión importantísima entre las grandes potencias de los países aliados. Los países aliados eran Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra. Y en esa reunión, que en la famosa reunión de Yalta, de una reunión que se hizo como en el año 46, bueno, estoy seguro que la fecha lleva ahí un poco abierto. Se reunieron ahí Stalin, Roosevelt, Churchill y Chamberlain, creo que se llama el otro. Y sencillamente ahí vieron que la guerra la ganaban. Y era cuestión de un año, un año y medio, en que ganaron la guerra, entonces, se sentaron como potencias mundiales, y se hizo lo que se llama la primera repartición del mundo. Se repartieron el mundo, en donde los soviéticos que venían atacando del este hacia el centro de Europa, dijeron todo lo que nosotros hemos ganado en guerra, que nos ha costado 20 millones de dólares, es de cuestiones zonas de influencia estratégica de la Unión Soviética. Los europeos que no hayan casi participado y los ingleses que seriamente se dedicaron a defender su isla, en verdad, no pudieron reclamar nada porque ellos tenían algunas colonias en Latinoamérica que eran de ellos. Y en África tenían, entonces se quedaron calladitos. Y los norteamericanos, como siempre esos me amarrían paracaídas, dijeron, bueno, Latinoamérica completa desde el Norte, desde el Polo Sur, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, Cabo de Horno y la Atlántica, que son las influencias estratégicas de Estados Unidos. Y eso significaba que los norteamericanos no podían meterse de Alemania para allá, y cuando empezaron a meterse y hacer propaganda y todo eso, los alemanes nos encerraron con una muralla porque no jodieron más. Y eso se llamó la cortina de hierro. El puro de Berlín. Y era sencillamente una lucha mediática, ideológica, que se estaba dando entre la Unión Soviética y entre Estados Unidos. Los hacía ahora aquí en Chile, por eso que todos los gobiernos demócratas, los gobiernos un poco desarrollistas que han salido desde Jacobo Arden, en Guatemala, y todo lo que vino para acá de golpes de Estado era sencillamente porque Estados Unidos decía esta zona de Latinoamérica es zona de influencia estratégica mía, y no acepto que entre nadie, ni la Unión Soviética. Cualquier gobierno que oliera a izquierda, oliera a marxismo, le caían con golpes de Estado, con intervención, con invasión, con lo que fuera. Bueno, eso pasó hasta que llegamos, se rompió la Unión Soviética, los escritores, creo, norteamericanos dijeron el fin de la historia, la Unión Soviética está acabada, los mismos socialdemócratas asusaron la cuestión, cuando dijeron que el socialismo real nunca, nunca sirvió, no era nada, era malo, qué sé yo. Hasta el día de hoy dicen eso. Pero ellos confunden algunas cosas. Entonces estábamos en ese dilema cuando viene la, viene la, se acaba la Unión Soviética y Estados Unidos se siente ya el único, el único, la única superpotencia, llamada a gobernar el mundo. Y como se siente llamada a gobernar el mundo, a través del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, y el Tesoro, qué sé yo, empezaron a manejar toda la economía del mundo, en base a su moneda, el dólar. Y dijeron a esto, los tenemos agarrados, de un pelo, y no los soltamos más. Entonces ellos empezaron a poner los precios del producto, ellos vendían los productos manufacturados, lo que querían, subvencionaban, exigían que se les subvencionara las riquezas básicas a ellos. Por ejemplo, a Venezuela, desde que salió, desde que salieron el, ¿cómo se llama?, el petróleo. Le compran el barril, creo que a dos dólares. El barril. Y así lo estuvieron. A nosotros los chilenos, también para la guerra, nos estuvieron también agarrados. Todo el cobre, y todo el hierro que sacaron de aquí, se pagaba un precio subvencionado, porque era para la guerra. Entonces, en vez de cobrarle cien, le cobramos cinco. Entonces ellos, en definitiva, ellos utilizaron la guerra, para convertirse en una potencia imperial, con la ropa ajena. Con la ropa de todos nosotros. De todos nosotros. Otra cosa importante, que hay que resaltar. Nosotros aquí en Chile, siempre cuando hemos leído la historia de la Segunda Guerra Mundial, la guerra, la historia comenzó en el 42, y terminó en el 45. Mentira. La guerra, Alemania, la comenzó en 1937, con la invasión de Checoslovaquia, 38 con Polonia. La guerra comienza en 38. Del 38 al 42, Estados Unidos negociaba con Alemania, y gran parte del acero, que de aquí se sacaba, aquí en ese tiempo era el acero, lo principal, que salía de Chile del acero, iba a bajar a la cruz. O sea, la mayoría de los cañones y tanques alemanes, salían con el acero de aquí, que lo vendía Estados Unidos a Alemania. Es recién en el año 42, cuando, 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 eh, Estados Unidos deciden darle un apoyo a Inglaterra, porque los alemanes ya se habían tomado francia, y era cuestión de pasar el charco desde el Canal de la Mancha, no, para tomarse Inglaterra. Entonces deciden apoyarlo. Pero, todo pagado, todo pagado. Y por eso que Inglaterra quedó en deuda, pero hasta el cuello, con Estados Unidos. Ahí Estados Unidos conformó el tesoro que necesitaba. Después viene el problema de la, de la, de la, de tomar el control de la economía a nivel mundial. Y empieza con la moción de, yo me acuerdo, o sea, cabrón chico, mi papá, mi papá, mi papá hablaba de que, la vecina, la vendían en lata, ahí en Matuján, al llegar a, al llegar a, a la estación central, a este lado, que la vendían en lata de 20 litros, las latas cuadradas, en donde viene la vanteca, ahí la vendía, y que costaba, una libra. Sí, porque se compraba libra esterlina. Esterlina. Sí, aquí corría la libra esterlina. Así. Y los chelines, y todas las cosas. Entonces ahí los norteamericanos empezaron a, a decir que ellos iban a, a crear el, el comercio, a no el global internacional, y que, la forma más, más segura de mantener la plata, era con dólares. Ustedes saben que, que el dinero, es sencillamente una boleta de pago. Un comprobante. Un comprobante, que yo tengo tanta plata. Y esa plata, tiene que estar en alguna parte, porque no puede ser papel. Entonces esa plata está, en los bancos centrales. Y activamente los, los billetes decían, diez pesos, convertibles en oro, conforme a la ley. ¿Sí? Sí. Bueno, en el año 76, cosa cuestión, para eso, ellos dijeron, nosotros vamos a manejar el oro, y empezaron incluso, todos los países, a guardar, a mandar a guardar el oro, en el puerto de North, en Estados Unidos. Ellos tenían todo el oro. Y en el año 76, o 77, Nixon, dice, no vamos a respaldar más el oro, porque no tenemos oro, porque no tenemos oro, a tantos billetes no tenemos oro, para respaldarlo. Entonces, borraron sencillamente la palabrita, que decía, convertible en oro, conforme a la ley. Y desde ese momento, toda la plata que existe, es papel. Los dólares, Don Babel. Don Babel. No tienen respaldo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Los chinos los tienen agarrados, aquí. Sí. Porque los chinos, Estados Unidos, es un país que, mantiene un déficit fiscal, muy grande, quiere decir, que, ellos, ellos lo que ganan, lo que, lo que gastan, es mucho más de lo que ganan. Entonces, ellos, como ellos, mantienen, mantienen, el Fondo Mundial Internacional, y van sacando, necesitamos más plata, entonces, los autorizan a hacer más papel, entonces, los autorizan a hacer más, más dólares. Entonces, es muy fácil, como tener, una máquina de hacer billetes, y empezar a mandar, esos alimentos son ricos. Son ricos. Entonces, la, la, llegó un momento, en que, ellos, como tenían el control, de las distintas materias primas, una de las materias primas, que más se necesitan, en el mundo, son las materias primas, que producen la energía, o el carbón, o el petróleo, y el petróleo, se ha mantenido como la, la, la cosa vital, para desarrollar, los, para desarrollar los países, para que se desarrollen. Entonces, vinieron, y ellos, pescaron, a través de la bolsa, la bolsa, ahí, al lugar de fin, dijeron que, no se podía, no se puede, este, negociar, ningún país, puede negociar, petróleo, si no, es pagado, en dólares, eso, para darle, eso, para que, la, el dólar, que no tiene, que no tiene, respaldo, sea respaldada, por las riquezas, de, de petróleo, que tienen, los distintos países, de petróleo, una bastingada, de una vallería, y ahí, salen, los famosos, petrodólares, los que le llaman, los petrodólares. Los chinos, empezaron, los chinos, los primeros que empezaron, con la emoción de la deuda, cuando tenía déficit fiscal, Estados Unidos, Estados Unidos, vendía bonos, como es que le llaman, bonos, eh, bonos soberanos, que, es decir, vendo este bono, por 10 mil dólares, paga menos 10 mil dólares, y te queda, y después menos cola, y cuando quiera, con ese papel, y empezaron a vender, bonos, para poder seguir, manteniendo, la bicicleta, que tienen ellos, en la economía, y los chinos, empezaron a comprar, las deuda, jajaja, y, resulta, que ahora, China, los tiene agarrados, de un huevo, porque resulta, Estados Unidos, le está metiendo bronca, así, me mete bronca, páqueme la deuda, y le empieza a mostrar, los boletas, que tiene deuda, y como lo tiene que pagar, lo tendrá que pagar, en territorio, y, es un gran lío, un gran conflicto, a nivel internacional, la cuestión, de la política, y en eso, estamos metidos, sin querer queriendo, con eso, chao, resulta, que, toda la economía, chilena, está basada, en el dólar, que todos, que todos, los fondos, que tienen, los pensionados, están metidos, en la AFP, y están invertidos, en dólares afuera, y ahora, el dólar, se va a empezar a caer, si se empieza, a empezar a, si empieza a caer, todos nuestros viejos, la plata, que juntaron, durante 30 años, para tener una, se convierte en papel, sin valor, y ya les ha pasado, a varios países, no sé si ustedes han leído, se acuerdan, la crisis que hay en Grecia, en Grecia, pasó eso, entonces, en Grecia, todos los viejos, tuvieron que empezar, a salir, a marchar, a la calle, porque no tenían, que joder, incluso, la reunión europea, y hacían los atrevas, de estandes, porque le habían gastado plata, para poderlo sacar, del hoyo, se siguen metiendo, para el hoyo, porque está metido, el fondo mental, internacional, y el fondo mental, personal, la receta que dice, la única forma, de poder sacar, a los países, es, recortar los gastos, entonces, para afuera, todos los, todos los empleados, fiscales, para afuera, pero hasta el gasto, para afuera, recortar los gastos, que se yo, en salud, se recortan los gastos, se deja comprar, remedio, se siguen achicar, los, los, los consultorios, se acaban los consultorios, se acaban los, se acaban los, se acaban los hospitales, en los hospitales, no hay nadie que atienda, bueno, las cosas, se están cayendo, hay un peso, para comprar un tornillo, esas son las recetas, del fondo mental, internacional, y eso, es lo que nos meten, a nosotros, nosotros, cada vez, nuestros pueblos, su, su, su paquete de plata, se va achicando, se va achicando, se va achicando, se va achicando, y ya después, como se llegó a los tiempos, de la dictadura, de los 82, la gente de los 82, la gente va a ir a comprar, y a comprar, la bolsita de tejo, con un pan, ¿no? El cuarto de tejo, el cuarto de tejo, el cuarto de tejo, el cuarto de tejo, cuando llega a esa presión, de desequilibrio total, de hambruna total, de desesperación total, de nuestro pueblo, de nuestros, nuestros poblos, miran a nuestros políticos, y los políticos en bailones, haciendo negocio, entre ellos, a probar metal, yo te doy tal, esos son los políticos, que tenemos, Son políticos basura de papel Y en eso cayeron desgraciadamente Los dirigentes de los partidos Entonces ahora tú conversas Con un dirigente De un partido Y no te habla de Qué es lo que vamos a hacer compañeros Cómo vamos a ayudar, cómo vamos a arreglar La cuestión poblacional, cómo vamos a arreglar El problema de la basura, cómo vamos a arreglar Que todo este sector está sin agua No Ellos dicen, no, porque Yo necesito mi campaña para poder ser Diputados Y después hablar O sea, ellos piensan en su proyecto No piensan en un proyecto colectivo No piensan en la gente O sea, están desconectados de la gente Eso es Más o menos, no sé si Ha sido en realidad lo que yo dije Pero más o menos Yo quería explicarles eso Porque eso a mí me costó Harto aprenderlo Harto aprenderlo Calculen que yo nací A la IA Política En el año En el año 76 Y mis primeros pasos fueron En el LN Yo no pertenecía Yo después pertenecía al Partido Socialista Pero yo era LN Y hubo un montón de chilenos Que nos pusimos Cuando En el 65 El Che pasó por aquí Por Chile Y anduvo Estuvo clandestino Aquí en Chile Hubo conversaciones En el Partido Socialista Con él El Partido Socialista No conversaba con él Porque en ese tiempo En el país Tenía una posición Muy estricta Con respecto A la ultraizquierda Y decía Que la ultraizquierda Incluso sacaron Un diario O un libro Que decía La ultraizquierda Caballo-Trolla Del imperialismo Así se llamaba El libro Bueno Una pelea Que armamos No hay un loco único Bueno Y nosotros Que los helenos Que veníamos Con la idea Recién había triunfado En el 61 En el 59 60 Había triunfado En la revolución cubana Entonces veníamos Con la idea De que Se podía saltar El puerto Haciendo una guerrilla Y empezamos A crear las condiciones Para hacer una guerrilla En Chile Ese fue El ejército De la guerra Y se arma en Bolivia Y después Cuando pasa el Che El Che Nos deja a nosotros Como Como Retaguardia De la guerrilla En Bolivia Y empezamos Aquí en Chile Nuestra función Era Buscar el armamento Los símbolos Las medicinas Aquí teníamos Teníamos Como se llaman Los laboratorios De documentación Fabricábamos Desde los pasaportes Bajo Esa era la función De la edad en Chile Y Estamos en eso Cuando Empieza Viene la cuarta Posibilidad De Allende De salir Al poder Desde la pirada Al poder El cuarto El cuarto Empeño Que le hace Para salir Desde el tiempo Allende No lo tenía Un proyecto Revolucionario Que era un proyecto De transformaciones Camino al socialismo Él lo dijo Bien claramente Del principio Él no iba a hacer La revolución Así Como querían Los ministros No Paso a paso De a poco Y íbamos a utilizar Los requisos legales Que la misma Constitución Del 25 Daba Para poder Ir Dando los pasos Para ir Llegando al socialismo Sin dolor Sin violencia Con empanada Y vino tinto Conmigo Y ahí quedó Embarrar El LN Porque nos dividimos Estaban los que decían Que no Que había que Trabajar directamente Para la Guerrilla En Bolivia Y Que salirse De eso Era Deceptar De los Queridos Dentro De la Dentro De la Dentro De la Cafatura De la Nosotros Teníamos Vaya Gente Y En Ellas Teníamos Una Mujer Muy Inteligente Que Después Con los Años Resultó Ser Que Era Una Hija De Ayer No La Isabel La Taty Beatriz Ayer La Tati Era Realmente Una Mujer Político Que Le Entrega Una Revolucionaria Completa Y Esta Mujer Cuando Ve Las Posibilidades Que Son Ciertas De Que Allende Realmente Puede Salir Empieza Rápidamente A hacer Cuentas De Que Allende No Lo Va De De Asumir Y Que Si Y Empieza La Procuencia Que Inmediatamente Saca Le Exige Allende Que Firme Una Carta De De Garancías Constitucionales Lo Distinto Senadores De Juntas De Cristianes Con Con Chico Saldía De La Cabeza El Lano Maldito Ese Y Ella Dice Que Si Se La Firmó Y Se La Firmó Entonces Después Siguieron Y Después Vieron Meten La Mano Estados Unidos Estados Unidos Se da Cuenta De Que Hay Que Realmente Converter A La Puerta Al Mar En ese Tiempo Estaba General Neyder Como Comandante Yo Neyder Comete Un error Garrafal En Una Conferencia Cuando Está Todo Este Lío Sobre Todo Mercurio Vario La Segunda Preguntando Que Posiciones Iban A Tomar Los Militares Si Allende Salía Electo Si Lo Iban A Asumir O No Que Cómo Podría Asumir Un Presidente Marxista O Sea El Diablo Un Persónaco Entonces Pescaron Al Comandante Ney En la Salía No Me Acuerdo Una Actividad Le Digan La Preguntas ¿Cuál Es la Posición De Las Fuerzas Armadas Con Respecto A Si Allende Podría Como Presidente Marxista Asumir La Primera Magistratura En Chile Y Este Caballero Como Era buen Militar Pero De Política No Sabía Nada Contesta En Forma Llana ¿Y qué Les Dice? Les Dice Mire Las Fuerzas Armadas Chilenas Son Unas Fuerzas Armadas Constitucionales Respetuosas De La Constitución De La Ley Y Por Lo Tanto Si El Pueblo De Chile Se Da A Señora Allende Aunque Sea Martista Nosotros Tenemos Deber De Respetar La Voluntad Del Pueblo Chile Y La Respetaremos Eso Significó Que 20 Días Antes De Asumir La Ascensión Allende Al Gobierno Saben Que Allende Ganó El 4 De Septiembre Y Fue ¿Cómo Se Hama ? Fue Como Presidente El 4 Noviembre En Tres Meses En Esos Tres Meses Aquí Habían Dos Presidentes El Presidente Frey Y Presidente Electo Que Se Llamaba Que Allende Incluso Se Puso A A Despachar Como No Teníamos La Presidencia Nos Conseguimos El Colegio Profesores En Compañía De Don Bull Ahí Todos Los Días Allende Despachaba Hacía Reuniones Este Este Venía Gente De Afuera A Conversar Con Él Vino Miterán Vino Un montón De Presidentes A Conversar Con Él Entonces Nosotros Le llamábamos La Moneda Chica Porque Ahí Ahí ¿Cómo Se Llamaba De Pachaba Ayer Bueno Pasó Que Tenían Que Hacerle Algo Para Asustar A Los Único Entonces Nos Conservaron Nada Mejor Estados Unidos Mandó Armamentos Mandó Explosivos Mandó Una Subamestalladora Las Trajeron Por Valijas Diplomáticas Y Se Les Pasaron Unos Grupitos De Extrema Derecha Que Eran Pachos Que Se Llamaba Facilietad En Donde Estaba Al Izquierdo Estaba Varios Ya Muchachito Dijito A su Mamá Y Esos Decidieron Porque Se Comenzó Todo Decidieron Que Había Que Meter Un Susto Entonces A la Salida De Su Casa Por Allá Sánchez Puente Silla Pasado A LOS O LOS Del Canal San Carlos Dijeron En Cerrón Venían Con El Cho Fuer Nomás Y No sé Creo Que Fue Luis Quiero Que El Quien Voló Sinó Y Que Llevó Como Ocho Tiles Y Lo Mató La Cuática Que La Cuática Son Tocchi De Tensión Que Ha Pasado Y Eso Le Sirvió A Que La Más Criestiana Tuviera Que Aceptar Y Con El Como Llevar De Candidato A Tomis Tomis Era Una Basta De La Criestiana Que Era Más De Vista Dota Venía De La Teoría De Liberación Y Sacó Los Votos Necesarios Allende Para Ser Un Hijo Con Siete Así Llegado Al Cuatro Noviembre Del Sete De Sete En El Interestanto La 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 ¿Cómo se llama? La La Ves La Tati Se tenía nadie. Tenía un chófer, un canoso que todavía estaba yo por ahí, no recuerdo cómo se llamaba. Y tenía un secretario, un secretario privado político que había sido militar. Ya, no me acuerdo el nombre, murió hace poco en alemán. Y eso era todo lo que teníamos. Era todo lo que teníamos. Entonces, la data de preocupar empieza a conversar y ahí empieza a convencerlo. Allende no era de la idea. Allende creía que aquí en Chile todo el mundo lo respetó, se lo constituyó la ley, que éramos un país republicano, que todos nos respetábamos, que los presidentes salían a la calle, se ponían a conversar, caminaban a patas. Y para fijarle que la cuestión iba a cambiar, porque uno no podía, ya no iba a poder hacer eso. Al final lo único que dijo fue que no, que él quería que le pusieran un guardaespaldas, que pasara con un secretario privado y con eso bastaba. Se siguió insistiendo, hasta que vino y nos pidió a nosotros que le mandáramos algunos especialistas. Nosotros, dentro de la militancia que teníamos en el helén, teníamos varios cuadros militares, incluso algunos salían de la escuela militar. Algunos de la escuela de Grumete que teníamos empezó a gozarle, un mono, de cómo la situación de seguridad personal de él iba a cambiar radicalmente, que era necesario que se decidiera que no podía, ya no podía nunca más andar solo. Más que nada, era por, al constatar el potencial del enemigo que había, que cada vez la derecha se estaba poniendo más dura, más consiguiente. Ya estaban sacando grupos a la calle, grupos de choque, que eran los de Pacho de Libertad. Entre los grupos que sacaban partidos, los partidos que salían con un paro, no se digan para nada. Esa era la verdad. Entonces, la primera respuesta que dio a alguien, yo conversé con el compañero que le di, está vivo, se llama Fernando Gómez, está en México, vive en México. Y él me contó una noche que me estaba portando, tomó una botella y me estaba portando, toda la noche, este tema, pues, para que me lo contara bien. ¿Qué le había dicho a Yende? ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué no quería? ¿Cuál es la aprehensión que él tenía? Entonces dice que a Yende no tenía, él no fue capaz del señal de realmente el teatro de la acción en que se iba a formar. Y él insistía en que no había que ser un país republicano que aquí no iba a pasar nada. Y que él, puta, él conversaba con todos, él conversaba con la derecha, con el Cachimoco, con el Cachimoco Ibañez, que era uno de los duros, con el Burne, otro de los duros de los de la derecha conservadora. Y claro, él estaba acostumbrado, eran amigos, pero eran adversarios políticos. Los duros. Entonces, este compañero dice, bueno, decía, sí, no tengo nada más que hacer, mucho gusto, doctor. Cuando llegó el nene, conversó con la lata y le decía, no, no voy a ser esta buena, yo voy a insistir, y qué sé yo. Entonces, después, cuando Allende a Paseña, nosotros estamos justo en ese momento teníamos un encontronazo con el ELN boliviano, porque el ELN boliviano critica que nosotros habíamos, estábamos dejando de lado la tarea que teníamos con ellos por dedicarnos a Allende. Nosotros estamos explicándoles de que la tarea seguía igual, a Allende, que era un grupo reducido de hombres, que se sacaba para darle un apoyo a Allende. En el entendido de que si Allende asumía el poder, Allende, independientemente de las reformas que fuera haciendo, Allende iba a recrudecer las contradicciones. Y recrudeciendo las contradicciones iba a aumentar la capacidad bélica del enemigo y por lo tanto había cada vez más posibilidad de que dieran un golpe de Estado, o tratar de hacer un ejército civil. Y por lo tanto había que afirmar eso, aunque no la protección había que afirmarlo igual. Los del ELN se anduvieron enojando. Muchos de los cuadros que teníamos aquí en Santiago se fueron con el ELN boliviano. Las peleas en las organizaciones armadas son duras, no son agravatos, son avalazos. Lo que lo tengan claro. Porque ahí todo el mundo se está jugando la vida. Entonces, de acuerdo que ellos asaltaron un polvodín que tenían, se llevaron en armamento, y se asaltaron un laboratorio de documentación. La cosa estaba tensa, dura, y por lo tanto, los jefes del ELN, que en este tiempo aquí eran el Guaso Calderón, la Tati, un compañero que se llama, está vivo todavía, parapléxico, es decir, que es un palazo aquí, que está hablando de una policía de la policía. Feli Huerta. Todo el mundo lo conocíamos del cielo. Porque la reunión la llamaba a su casa, ahí en el Buenal Oriente, y estaba en una cama atomega, donde media que moría así un dedo, le ponía un cigarro, un mar, y ahí hacíamos, él era el jefe de organización. Y todo el chico, y manejaba todo por culo, y le pasaba viola. Los chicos tenían, tenían un parapléjico, de hacer una cama atomega, mandado. Eso no sirvió mucho. No sirvió mucho. Bueno, en ese momento, Allende dice que bueno, que amemos un pequeño Aquiles, y en ese momento es donde la dirección de Aquiles es del ELN, y no vamos a entrar porque no vamos a, no vamos a... tenemos un problema tan grande con el ELN boliviano, que nosotros no podemos traicionar y no vamos a entrar. Cuando pasa eso, la tarde igual se vuelve loca, y empieza a buscar bueno, pero aquí hay que poner a alguien. Y empieza a conversar con la gente del MIR. La gente del MIR inmediatamente dice que es bueno. Y manda cinco... Como a los cuatro días, a mí me tenían en una casa de seguridad por acá abajo, en Puahue, listo porque iba a salir por un embarco, iba a salir a Cuba porque iba a pasar un curso de treinta días de seguridad. Después nos llaman... Adelante. Después nos llaman y dicen que sí, que vamos a participar, así que inmediatamente mandaron cinco del ELN, y ahí estrelló. Estaban los primeros diez hombres, que eran cinco compañeros del MIR y cinco compañeros del ELN, para empezar a contar todo un abarataje sobre seguridad personal. Y sobre seguridad personal es presidencial, lo que le llaman víctor. Y no teníamos ni armas. Andábamos con las pistolitas personales que tenía, yo tenía una B-38. Y como armas ya de apoyo, andábamos con unos lanzacohetes de los Tupas, de los T-1. Unos que eran armamentos populares, con escandalos. Que te disparaban con un tigre. Estos fueron los primeros armamentos que el gas tuvo. Con escopetas de casa, no teníamos ni un auto. El primer auto que anduvimos trayendo a Allende fue un taxi móvil de acá de Pudahuel, que era de un compañero de Enrique Huerta, que murió en Ramón. Un taxi móvil, unas lanchas grandes, que había un tremendo cabot, así, negro. Ahí andábamos trayendo ayer. La estaba violando. Yo lo vi siempre en el FIA 125 plomo. Eso fue después. Pero los primeros meses, ese FIA 125 plomo, se lo quitamos, se lo robamos la palla y no se nos entregamos más. Y el otro auto, que eran los tres autos, el Osmuy, el 125 plomo, que era de la palla, y un FIA, y un Peugeot 404 gris, que era de la Tencha. Que donde nos veía la Tencha, empezaba a gritar, ¡Oga ya! ¡Ni se vuelve a abrir el auto! ¡Y con el auto mirando suyo la Tencha! Así de acá andábamos por la lucha. Así empezamos. O sea, la precariedad con la que comenzó el dispositivo de seguridad fue muy grande. Ahí lo primero que empezamos a hacer fue, bueno, hacer un grupo de escortas, lo que ahora le llaman cápsulas. Cápsulas de seguridad. Cápsulas de seguridad. Y era un auto. Un auto, con un buen chofer, con un jefe de escorta, y con un hombre de guarda espalda, un hombre de cuerpo, que tenía que estar al lado de ellos. Esos eran los tres que montaban el auto uno. Y el dirigente. Un auto dos, el que llevaba dos ametralladoras, o un jefe de autos, y el chofer. Y el auto tres, lo mismo. Entonces nuestro primer objetivo fue, que los autos fueran iguales. Para jugar al pepito uno. A doble. Porque desde el punto de vista de la matemática pura, un auto, y le han explicado el que va ahí, tiene el 90, 100 por ciento de estar seguro de pasarlo. Pero si tenemos tres autos iguales, dímenos ya el 36 por ciento. Finocho se salvó por eso últimamente. Finocho se salvó por eso últimamente. Ese cual ya es cinco. Sí, pero también eran iguales. Bueno, eso lo inventamos nosotros aquí vos. Chile inventó la cuestión de los tres autos iguales, y después lo adoptó Fidel, y después lo adoptó todo el mundo. Siempre el horror lo inventó. Fue la primera maldad sacar de la calle de aquel Chile, con el pepito pagador. Tres autos exactamente iguales. Incluso es más, allí desde el auto de él, él ya da tiempo un sombrero blanco de paja, ¿de acuerdo? Sí. Un gilijama, yo siempre lo ponía así. Pero compramos dos mallas en los chautos, y allí el sombrero. Y como íbamos a radio, nadie sabía realmente en qué auto iba. Esto fue por una parte. Por otra parte, ahí empezamos a conseguir un poco a poco armamento. Los cubanos mandaron las primeras pictoras, las primeras sudamestrales ahora. Después con investigaciones, cuando el Coco Parello nombraron director de investigaciones, en que se hizo una importación de sudamestrales a las Walser de Alemania. Ahí agarramos, y a todos me traían las Walser, unas cuantas cositas que me traían. Bueno, no exploraban así. La, bueno, depende. Bueno. Entonces empezamos a homogenizar el armamento. Ya lo movilizamos todo. Y a toda la munición era, no era para ellos, o sea, una misma munición para los pistoles, para los resallados. Eso. Ahí ya teníamos armado eso, después tuvimos que empezar a armar choperes. Porque empezamos a tener problemas, los choferes, para andar normal, lo modíamos. Pero nosotros teníamos gran problema de que la... De que no podíamos... Nosotros habíamos estudiado, y habíamos echado, nominado. La información sobre cómo actúa la escorta de De Gaulle. En esos tiempos De Gaulle le habían hecho como 5 atentados. Incluso hay una película que se llama Chacal. En donde sale, cuando empieza la película, sale todo el atentado que le hacen al general De Gaulle en Francia. Bueno, entonces... Ahí nosotros empezamos a... Empezamos a ver la forma estratégica de que caminábamos. Pero teníamos problemas los choferes. Entonces los choferes... Los únicos choferes que no se rían, ¿sabes? Los choferes de nieve. Teníamos un montón de amigos y compañeros de partido que... tenían para acá para... De Buagüenza como a 4. De acá los cerrillos... De la... De la... De la... Habían unas camiones... Habían unas diegles antes... Verdes, YM.C. Que eran correoras. Ahí... Ahí está quedó yo. Dos choferes. Buenos choferes. Jugaban un poco con las... Con las... Con las... Con las... Con las... Con las cañas abiertas. Que Fidel... Y todos los... Todos los... Todos los... Todos los... Los presidentes... Los parlamentarios... Utilizan lo que se llama... Eh... Recorridos con... Con calles cerradas. La cierran sencillamente en la calle. No pasa nadie. Encierran todas las bocas calles. Ponen un... Este... Francotirador en algunas partes estratégicas. Y ya tienen cubierto. Nosotros no podíamos imaginar si nosotros... Este... Cerrábamos todos los días. Cuatro veces al día en la calle. Desde... Desde... Desde la moneda hasta Tomás Muro. La mía cagá que se llama. Entonces... Nosotros teníamos que sencillamente tener cuatro o cinco días de... De desplazamiento. O sea... Nunca la misma. O sea... Eh... Se acababa la... La... La rutina. No hay rutina. O sea... Hoy día pase por aquí. No paso más. Pasa por acá. Y de... Paso por allá. O sea... Nunca una rutina concreta. Para evitar precisamente el atentado. El atentado personal que sea. No se acababa. Nos salió bastante bueno. Bajó el... Bajó el... Bajó el nivel del choque. Bueno. Pasábamos dejando manillas. Estaba aros. Bueno. En la calle, bueno. Y manejábamos... Con las micros. Entre medio de las micros. por todos lados. Por eso que nos transformamos en un equipo de seguridad en donde realmente alguien no lo podían agarrar y nunca lo podían agarrar. Y cuando nosotros hacíamos amago de posibles ataques, posibles encerronas, posibles emboscadas y siempre la cosa era que pasara el auto 1, el auto 2 y el auto 3 se quedaba. Por eso que en el auto 3 hubo una 30 en la varela. Yo me recuerdo como decir que en esa época tenía más, nombraban más al lugar que al mismo presidente. No había, 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 todos los días, todos los días. Claro, ¿y cuál es por qué? Yo en este libro lo cuento que... En el año 71, cuando empezamos nosotros a, cuando empezaron a hostigar a alguien en la calle, los tiran, los autos, para allá para arriba era imposible. Todos nos tiraban el auto encima, los cabros chicos con el auto y las mamás nos seguían y nos trataban de encerrar. Nosotros en base a velocidad, a mano y a realidad los perdimos. Incluso muchos de ellos se sacaron en la cresta. Yo me acuerdo que una vez nos siguió un tipo en un Peugeot creo que era. Y el auto 3 le hizo ¡pum! Ahí por la costalera abajo y se agarró el vuelo y se cayó con el... hay una garanta ahí y se cayó y quedó agarrado. ¿Para el... para el... para el río? ¿Vamos? Quedó colgando, ¿eh? Quedó colgando. Así nos pasaba siempre. Entonces llegaban las mamás, bueno, a reclamar, a reclamar a la moneda que los bandidos que andan con usted, que miren lo que hacen a mi niño, ¿eh? Y llegaba una hija con la citroneta y con la... con el tapabarro y la citroneta en la mano que se acarrancaron el tapabarro, que callaba que los bandidos. Ya ahí se le pagaba, bueno, llegaba el problema. Así que la... empezamos a funcionar así... Ah, y le estaba contando lo del nombre. Entonces, como empezó a llegar tanto, empezaron a hacerte una campaña. Las revistas, todos los diarios, la campaña, que se yo, de que Allende se hace... No anda con gente de las fuerzas armadas, anda con la gente que nadie conoce. Éramos puros cabros de población. Y tú me ibas a hablar que no eran institutos, que eran cubanos. Éramos cubanos y todo eso. Claro, sí. Entonces, en una... Allende hace una conferencia de prensa en el colegio de periodistas. Y estaba en acuerdo respecto a eso. Y en esa conferencia de prensa era para los periodistas internacionales, pero estaban también periodistas nacionales. Entonces había un... Miguel Otero Echeverría, se llamaba un... CEPA. Y ese tiraba mierda contra el gobierno, contra el gobierno, contra el gobierno, contra el gobierno, contra el gobierno. Y la agroagricultura era la OCHO. No era nada. Entonces viene y le... Y le hace una pregunta. Me llega otro día, me llama. Le hace una pregunta y él le riega. Se presenta... Y dice, soy del diario Oceba que se llamo, papá, me llamo tanto. Y yo quisiera hacerle una pregunta. La gente dice que usted se hace acompañar por algunas personas de dudosa reputación. O sea, andaba con culo con Dios. Y Allende, lo que había mirando. Entonces le dice, usted tiene amigos, ¿verdad? Yo también tengo mis amigos. Y tengo amigos personales míos que comparten mi mesa y que comparten mi casa. Y nosotros estamos viviendo ahí en la casa de guardia vieja. Nos metíamos los veinte en una cocina chica que antes la mamá rota. Es que era la cocina y nos agarró a chuchando el chapó, pero pobre está. Al ocho día sale el diario SEPA que dice, el grupo de amigos personales del presidente hizo tal cosa en la costanera. Y ahí nos motejó. Como el grupo de amigos personales. Nosotros nos negamos siempre. Nosotros éramos el dispositivo de seguridad residencial. Y ellos trataban por todos los medios de motejarnos y de bajarle el tono para quitarnos legalidad. Tanto así que los militares no nos dejaban entrar en ninguna de las... cuando iban a los distintos militares a Allende. Nosotros teníamos que echar tres o cuatro, pero ya a los codazos. Para que nos dejaran entrar. Pero resultó que la gente después me empezó a ganar los gafitos, los gafitos, los gafitos, los gafitos. Y la mujer, ¡ay, es para los gafitos! Dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, si el pueblo nos motejó ya como el hogar, quedó como el hogar y quedó como el hogar. Entonces ahora todo el mundo conoce la cuestión del hogar, pero no saben que eso fue un motejo que nos puso la derecha para prestigiarnos. Para el prestigiarnos. Estas son las cosas que yo les puedo contar de cómo fue el surgimiento de los primer dispositivos residenciales. Hicimos, llegamos a tener más de 180 compañeros trabajados. Empezamos por la escorta. Seguimos trabajando con servicios. Después los cubanos nos dijeron que a Fidel le habían tratado de envenenar como 20 veces con la comida. Tuvimos que poner nuestros propios cocineros. Después nos dijeron que con el trago también lo habían tratado, y con los puros habían tratado de envenenarlo. Y por lo tanto Allende no podía llevarse a la boca nada que no pasara primero por alguien de nosotros. Así que cuando íbamos nosotros a cualquier partida o a la recepción, que se yo, el hombre que andaba al lado de Allende era un compañero de acá abajo de su abuelta. Se llamaba Daniel Gutiérrez Ayala. Lo mataron, lo sacaron de la Monerio Matano. El Janito. Uno medio achinaito que había esa ronda que tenía la chequillita. Ese andaba con una petaca de whisky, llena de whisky. Ni el whisky ni los tragos que le servían podían servirse de otra ronda. Nosotros lo dejábamos. Entonces allí han llegado a una recepción. Y antes que llegaran Allende le parábamos la chapecha, caiga una cosa, caiga uno de cada lado y el otro de cada. Entonces ahí lo llevamos medido también. Porque todo el mundo quiere tomarse un trago con él. Entonces pasaba de que al quinto trago ya estaba medio bubado. Entonces nosotros teníamos que cuidar que al hombre no se le batara, no se le mojara la chapecha. Entonces el primer trago con él, eran dos dedos. Bueno, vení, se lo tomaba, llegaba otro, no era un trago ahí. Otro, con un dedo. Y ahora, nomás cuatro tragos la chapecha y empezaba, empezaba a buscar al Jano, y el Jano se escondía. La cosa es que para cuidarlo que no se les pasara la escoba. Y por eso que a este puesto, terminó llamándose el Jango Izquierdo. Y fueron varios que pasaron como el Jango Izquierdo. El Jano era el de duro, pero al tiempo cuando tenía que salir, no se enfermaba, se ponía algún reemplazante. Ah, que no saben ustedes, ¿quién fue el reemplazante de Jango Izquierdo en el año 72, que ahora está considerado uno de los bandidos y traidores más grandes? ¿De qué partido era? Socialista. Que venía de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. En Marcelo Chini. Marcelo Chini. Tuve una semana, lo que viene. Pues el Jango Izquierdo. Por eso que un día, en el diario La Segunda, una periodista en una entrevista, ya estaba ya... ¿Y qué otros compañeros de alguna trascendencia política de hoy día, estuvieron en el dispositivo? Hay muchos de ellos. Entonces a ellos le dije, Marcelo Chini porque es diputado. Era el Jango Izquierdo. A los dos días salieron. Creo que echaba a putear. ¿Qué tal? 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 Eso es, más o menos, todo lo que es de... del... del... del disposición de seguridad. El 11 de septiembre, me tocó estar ahí con Allende. Yo hasta diez meses antes me mandó Allende, mandó a diez compañeros del dispositivo, a hacer un trabajo de inteligencia a Chiquicamara. Los demócratas cristianos habían parado la mina de... la mina del Teniente. La mina de El Salvador estaba parada por problemas técnicos y la única mina que seguía trabajando era Chiquicamara. Y los demócratas cristianos en el 72 ya tenían calculado que si paraban las tres minas, en un mes Chile quebraba. Por lo tanto, empezaron a... crearon allá con el sindicato ampliado, el sindicato número 2, que era en una base social de la República de la Puente, que era poderosa. Así que nosotros, la gente izquierda, política y socialista, este, con los... con los obreros, con el sindicato obrero, peleando allá. Y como no podía, se dedicaron a hacer sabotaje. Y empezaron a hacer sabotaje más o menos grueso. Se tomaron medidas, se mandó gente a investigación a trabajar en la gobernación. Fueron los hermanos Moreno, que lo pataron a los dos. Y este, pues, según, se levantaron la gana. Lo bueno. ¿Tú, pues? No, siempre son los dos. Lo bueno. Lo bueno.